¡Tanto! ¡Tanto! ... ¿Dónde vas? A ver. ¿Dónde ves todo el rato, chaval? Es al puto traje. ¡Shhh! Ya, ya, ya. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡H Nitros! ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! No, 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 no me la tienes, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.